Tal como te lo contábamos tempranito, hay conmoción en la zona de la Costanera y también en la ciudad de Santo Tomé por la muerte de un matrimonio luego de ser embestidos por un Volkswagen Bora anoche cerca de las 23.30 en Almirante Brown y Huergo, plena Costanera Santa Fecina donde había mucha gente que estaba aprovechando los minutitos antes de la tormenta y en ese momento este auto conducido por un chico de 19 años se llevó por delante al matrimonio y a su hijo adolescente de 16 años. La pareja de 45 y 50 años falleció en el acto, el chico de 16 sobrevivió de milagro y vamos a tomar contacto con Rubén Sánchez para tener detalles de la investigación porque estamos con la posibilidad de hablar con la fiscal que tiene a su cargo el caso, Rubén. Así es Gisela, nos encontramos aquí en el lugar de los hechos en la intersección de la Costanera entre calle Huergo y calle Ruperto Godoy donde incluso hay algunos restos todavía de los sillones que portaba este matrimonio que lamentablemente falleció. Al hacernos presentes aquí en el lugar pudimos tomar contacto con Rosana Marcolín que es la fiscal, están apenas comenzando las investigaciones. ¿Qué nos puede decir, doctora, de este comienzo de investigación de un hecho tan conmocionante? Sí, bueno, mire, ayer me llamaron, estaba en turno y, bueno, recibo la comunicación de lo que había ocurrido acá, doy todas las directivas, pero la verdad es que cuando me empiezan a pasar lo que estaba, digamos, lo que ellos estaban dejando, la policía estaba dejando constancia por escrito no entendí cuál era la mecánica del hecho, tampoco entendí bien en qué lugar había sido el impacto. Bueno, entonces decido venirme para acá con mi empleada, con la doctora Fernando Zuna vinimos a ver y citamos también a la policía de la comisaría tercera a la sumarente que salió a las 6 de la mañana y a los que estaban ahora para que vengan a ver cómo había ocurrido esto porque aparte me quedaban dudas respecto de dos vehículos más que se encontraban involucrados y secuestrados. Bueno, esto por supuesto a uno le da a pensar que podrían estar corriendo picadas o también podrían haber participado en la colisión bueno, lo que me asegura la policía, es lo único que les puedo decir hasta ahora porque es muy inicial la investigación, es que no, que eran dos vehículos que estaban estacionados con los cuales terminan colisionando los cuerpos al ser embestidos, a las víctimas. Bueno, eso lo dilucidé por un lado, pero lo que sí me comentó la sumarente anterior es que había mucha gente con muchas versiones, mucha gente en la vía pública con muchas versiones. Testimoniales hay solo tres, la verdad es que en ese sentido voy a solicitar a la gente que en caso de que haya sido testigo presencial del hecho se acerque hasta la comisaría tercera, a brindar testimonio de qué es lo que ocurrió. Allí, por supuesto, hay cosas que son muy importantes que ellos digan que es dónde estaban cruzando, para en este sentido le digo y ya aclaro que es muy importante los fines legales, no humanos, pero legales sí el hecho de cruzar siempre las calles por las sendas peatonales. También establecer la velocidad si es que pueden, pero, a ver, el tema de la velocidad va a estar corroborada por una pericial, por un ingeniero mecánico que es el que establece cuál podría ser la velocidad con cálculos matemáticos, o sea, no es algo que por ahí solamente se puede definir con testimonio. Pero bueno, todo lo que nos pueden aportar es importante. Así que eso es todo lo que les puedo decir hasta ahora, me falta que no pude acceder todavía, obviamente por el escaso tiempo que ocurrió, lo que son todas las actuaciones de la policía científica, así que estamos en un momento súper preliminar. Me vine hasta acá justamente porque quería entender qué es lo que había pasado y que si había que hacer algo más, si faltaba hacer algo más, el relevamiento de cámaras, etc. Eso, doctora, es una zona de cámaras, ¿se podría contar con alguna grabación? Yo ayer ordené el relevamiento de cámaras, recién cuando tengo acceso a las actuaciones no encontré el acta, razón por la cual volví a pedirle a la policía que vaya a hacer relevamiento de cámaras. Llegado el caso de que haya alguna cámara particular, irá a PDI a hacer la extracción de los videos. ¿Siguen detenidas? También le estoy pidiendo a la policía que en lo posible me ponga en contacto con la víctima, me refiero al menor que estaba acompañando, el niño que estaba en compañía de... ¿Está confirmada la edad del menor? A ver, ya le digo, confirmado, yo tengo muchos llamados telefónicos de la policía y pocas cosas por escrito. Tendría 11 años y habría estado acompañando a la pareja. En ese sentido, también le estoy pidiendo que me digan dónde se encuentra, si quiere hablar con la fiscalía o con algún psicólogo de apoyo, si necesita, o la otra, por supuesto, el resto de la familia también. ¿Entendemos que hay una persona aprendida o detenida, continúa en ese estado? Está aprendido. Ahora, yo ya le digo, todas las circunstancias que rodearon el hecho, alcohol, en principio, no sé si le hicieron con una pipeta, me mencionaron que ha dado negativo. Si es que dio negativo, es con pipeta, es un alcohol hecho con pipeta. También se le hizo extracción de sangre para una medición de alcohol en el laboratorio del organismo de investigaciones. Asimismo, también se hizo extracción de lo que es una muestra de orina para lo que es drogas, ya el caso que haya que analizar. Eso ya está resguardado, digamos. Pero no sé, no le puedo adelantar cuál es el resultado de todo esto porque no se hizo. O sea, están resguardadas las muestras, pero no se hicieron a las pruebas. Bueno, esto sí lo voy a adelantar. El hecho de las circunstancias que rodean el caso en este sentido, alcohol excesivo o presencia de droga o el hecho de haberse evadido del lugar, sí son determinantes a la hora de pedir una prisión preventiva. ¿O se tuvo un intento de fuga? Bueno, si estas circunstancias no se dan, vamos a ver si continúa el trámite de todo lo que es la causa en libertad o detenido. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. De nada. Muy valioso. Hasta allí escuchábamos el testimonio de Roxana Marcolín, fiscal que está investigando este hecho lamentable, conmocionante. La verdad que uno lo dejó helado, la información, y nunca está bueno tener que dar este tipo de noticias. Nos encontramos en el lugar de los hechos, como decíamos. Hay todavía incluso algunos restos de los sillones que tenía el matrimonio, que se encontraba cruzando la calle cuando fue embestido brutalmente. Todavía no se pudo saber, no se pudo determinar la velocidad, pero uno, por supuesto, que intuye que venía a una velocidad realmente importante. Y bueno, lamentablemente terminó con la vida de estos dos santafesinos de 50 y 45 años. Con respecto al menor, hay versiones que decían de 16 años, la fiscal nos decía de 11 años. Sí, ese punto me parece que es clave, ¿no? Porque al principio se hablaba de un adolescente de 16 años, ahora la fiscal deja en duda esa información, sería un nene de apenas 11 años, peor aún, digamos, ¿no? Pensando en que vio cómo mataron a sus padres. Pero bueno, más allá de eso, el otro dato importante que dio la fiscal es que se solicitan testigos, que es muy importante que la gente que haya estado anoche en el lugar, más allá de los videos, de los comentarios, de todo lo que surgió en redes, se acerquen a la Valle del 3400, la Valle Ibalcarce, donde está la comisaría tercera, porque van a ser muy valiosos esos testimonios. Así es, así es. Podemos observar que la policía está realizando las tareas de investigación, seguramente consultando por estos testimonios que serían tan valiosos, como decís vos, Gisela, la importancia de que sea un testimonio certero, que estén seguros de lo que vieron, para no entorpecer la causa, más bien aclararla. Nos decía eso la fiscal, la de que lamentablemente algunos testimonios no coincidían y sería importante que aquellos que pudieron ver algo brinden un testimonio certero. Y también, bueno, también la importancia ahora de las cámaras de seguridad, si es que se podría tener algún registro del hecho, resultaría sumamente esclarecedor. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias Rubén, completísimo el informe y muy valioso, insistimos, el testimonio de la fiscal Marcolina. Hasta luego.